A nombre del nuevo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la senadora María del Rocío Pinera Gocci. Gracias, señor presidente. Señora canciller Claudia Ruiz Macías, sea usted bienvenida al Senado de la República. En el marco del análisis del tercer informe de gobierno, quisiera hacer los siguientes planteamientos, circunscribiéndome a la política exterior en América Latina y el Caribe, y en particular al tema de la Alianza del Pacífico. Que ha sido uno de los proyectos de integración, articulación política y cooperación profunda más significativos de los países latinoamericanos durante la historia reciente para enfrentar la competencia y las nuevas dinámicas de los mercados mundiales. A poco más de cuatro años de su conformación, este importante acuerdo ha logrado un reconocimiento global por su pragmatismo, sus logros tangibles y su enorme potencial que avanza progresivamente hacia un modelo sui generis, que incorpora la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Como bloque, Chile, Colombia, Perú y México, conforman un mercado de 217 millones de habitantes, que representan el 36% de América Latina y el Caribe, y son la novena economía a nivel mundial. Juntos atraen el 44% de la inversión extranjera de esta región, y reciben 39 millones de turistas, que equivalen al 52%. Estas cifras han generado importantes expectativas en el concierto internacional, que hoy llaman la atención de 42 países incorporados formalmente como observadores, y el interés de Costa Rica y Panamá de ser miembros de pleno derecho. No cabe duda. Sin embargo, señora secretaria, un punto que llama mi atención es el hecho de que uno de sus objetivos prioritarios sea alcanzar una vinculación con los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que si bien esta asociación se conforma de las economías con posibilidades de convertirse en socios de la Alianza, existe el riesgo que por su gran tamaño inunde nuestros mercados con productos como lo hizo China en su región. Igualmente, señora canciller, en donde se sitúan otros mecanismos de la subregión, como la comunidad andina de naciones o el propio mercado común centroamericano, que se espera de ellos, y finalmente le pregunto, ¿qué le dicen estos tres primeros años de decisiones en materia de política exterior, particularmente en América Latina? ¿Revisará su contenido? Y de ser así, ¿cuál sería el sentido de su revisión? Por sus respuestas, muchas gracias. Proceda, por favor, señora secretaria, con las respuestas. Muchas gracias, senadora. Para el gobierno de la República, sin duda desplegar una política de mayor acercamiento, de recuperación de espacio en la región latinoamericana, en la región centroamericana y en el Caribe, ha sido una prioridad. En estos primeros tres años de la administración del presidente de la República, hemos privilegiado la construcción de una nueva cercanía con los países hermanos de la región. Con la región caribeña en lo particular, hemos mantenido no solamente un diálogo fortalecido, sino hemos profundizado la cooperación que nos permita reivindicar nuestra identidad caribeña y proveer de mejores prácticas, de programas, de recursos, de un intercambio productivo y positivo a los países de la región. Señalo simplemente que, como muestra de los múltiples proyectos que tenemos con la región del Caribe, recientemente el Inegi ha entregado miles de imágenes satelitales a los países del Caribe para que puedan tener esta información, construir políticas públicas y responder mejor a los desafíos que tienen como región, por ejemplo, ante los embates del cambio climático y de los desastres naturales, a partir de tener información que nuestro país ha compartido. Con Centroamérica, he referido ya, como tenemos una política no sólo de cercanía a través del diálogo político, sino de una cooperación estrecha. Estamos convencidos que la construcción de una Centroamérica más próspera, con mayores capacidades institucionales y más cercana a México, es esencial para la prosperidad y el desarrollo de la región en su conjunto. Y con el resto de los países de Latinoamérica, con toda la región, es más, con los 32 países que la integran, tenemos una relación de creciente cercanía, de creciente integración comercial en el caso de los países de la Alianza del Pacífico y de creciente cooperación internacional en una multiplicidad de materias. La integración con América Latina y el Caribe va a seguir siendo una prioridad para el Gobierno de la República. México es una parte activa del proceso de integración regional, de la fortaleza global de la región en su conjunto, y vamos a seguir privilegiando la profundización de nuestros lazos con todos los países que la integran. Muchas gracias, senadora, por su intervención. Senadora Pineda Gochi, por favor, proceda con su comentario. Señora secretaria, agradezco su respuesta. Y bueno, como es de su conocimiento, la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la Alianza del Pacífico, integrada por los congresos de los cuatro países, da un puntual seguimiento a los avances y alcances de este acuerdo. Su servidora como presidenta pro-témpore de esta Comisión Interparlamentaria, me siento muy comprometida y muy cercana con el esfuerzo que realiza el presidente Enrique Peña Nieto por diversificar nuestro comercio y fortalecer nuestra economía para el beneficio de las y los mexicanos. En el grupo parlamentario del PRI, reconocemos el trabajo que realiza la Cancillería en materia de política exterior y refrendamos nuestro compromiso de vigilar y trascender todos los instrumentos y mecanismos internacionales que abonen al desarrollo y al crecimiento de México. Agradezco su atención y le deseo, señora secretaria, el mejor de los éxitos. En el último...